Caillou estaba jugando en el parque con Leo. Ellos se divertían mucho pateando una pelota. ¡Bien hecho, Leo! ¡Yay! De repente empezó a llover. Pero a Caillou y a Leo les encantaba la lluvia. Ellos empezaron a saltar en los charcos. ¡Mami, mira! ¡Eso es muy impresionante, chicos! Mami se dio cuenta de lo sucio que estaba Caillou. Pero si estás cubierto de lodo de tanto saltar en los charcos. Es hora de ir a casa a darte un baño. ¡Pero quiero jugar más! ¡Puede jugar en la bañera, Caillou! Ahora dile adiós a Leo. ¡Bye, Leo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Caillou no estaba muy contento. Él quería jugar fútbol con Leo. ¿Qué te pasa, Caillou? ¡No me quiero bañar! Pero estaba jugando en el lodo. Es importante ser limpio. Pero bañarse no es divertido. ¡Es aburrido! Bueno, este no será aburrido. Voy a ponerle muchas burbujas al agua. Y también podrás jugar con tu patito. Caillou empezó a sentirse mejor. Tal vez tomar un baño no era tan mala idea. Mami abrió el chorro de la bañera y le echó burbujas al agua. Olía dulce, como a manzanas. ¡Mira todas las burbujas, Mami! ¿Ya estás listo para tomar un baño? ¡Sí! Caillou quería jugar en la bañera. Agarró su remolcador y su patito. Cuando Caillou estaba en la bañera, le encantaba jugar con las burbujas a su alrededor. Caillou estaba disfrutando su baño. Le encantaba chapotear en el agua y soplar burbujas. ¿A qué vas a jugar ahora? Voy a jugar al capitán de los mares. Patito es el capitán y este es su bote. ¿Y hacia dónde se dirige el capitán, Caillou? Será una aventura. Pero va a estar un poco difícil navegar a través de estas burbujas. Caillou apiló burbujas en la cabeza de Patito y lo puso en el remolcador. Se inclinó hacia atrás para dejar que las burbujas le cubrieran los hombros. Bien, ahora bañarte. Mami le limpió la cara y las orejas con cuidado a Caillou. A él le hacía cosquillas. ¿Quieres lavarte las manos y los pies? Mami le lavó los pies a Caillou con la esponja de pelota de fútbol. Mami le echó agua a Caillou. A él le encantó cómo se sentía el agua tibia en su cuerpo. Cuando Caillou estaba bien limpio, salió de la bañera. Mami lo secó con una toalla grande y suave. Ahora estás limpio y hueles lindo, Caillou. Caillou sonrió y abrazó a su mami. Mami ayudó a Caillou a ponerse sus pijamas. Llegó la hora de dormir, Caillou. Mami, ¿me puedes leer una historia? Por supuesto. Caillou escogió su gran libro de animales. Mira, Caillou, un pato. Se parece el que tenías en la bañera. ¡Capitán Pato! Sí, Capitán Pato. Caillou no veía la hora de volver a jugar en el lodo y luego tomar un rico baño de agua tibia. Caillou, Clementina y Leo estaban en el jardín escolar. La señorita Martín les hablaba de la seguridad contra incendios. ¿Quién sabe lo que es un detector de humo? Un detector de humo nos anuncia si hay humo en el aire. ¿Y por qué es importante? Porque si hay humo, es porque hay un fuego. Correcto, Clementina. ¿Alguien sabe dónde está el detector de humo en esta sala? ¿Es ese? No, querido Caillou. Esa es la alarma. Si hay un incendio, suena muy fuerte y nos deja saber. ¿Es esa allá arriba? ¡Correcto! El detector de humo es esa cajita redonda con la lucecita. Si hay un incendio, el humo sube hasta el techo, hasta la caja con la lucecita, y entonces tenemos que llamar a los bomberos. Yo quiero ser un bombero cuando sea grande. Bien, puedes decírselo a los bomberos cuando vayamos a la estación esta tarde. Cuando Caillou y sus amigos llegaron a la estación de bomberos, todos corrieron hacia los grandes camiones de bomberos. ¡Ey, chicos! ¡Qué bueno que hayan venido hoy a visitar la estación! ¿Podemos dar una vuelta en el camión? ¡Ja, ja, ja! Más tarde. Primero hay mucho que aprender acerca de los incendios. ¡Vamos adentro para que conozcan a mi amigo Sparky! ¡Él también es bombero! Caillou miró alrededor de la estación. Vio unas grandes botas, un abrigo, y lo mejor de todo, un gorro rojo brillante. ¡Guau! ¡Parece que aquí tenemos a un bombero de verdad! ¿Qué dices, Sparky? ¿Puede juntarse? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ya vieron? Aquí están nuestros uniformes que son muy especiales. El fuego es muy caliente y ellos nos protegen para que no nos quememos. Este es el tubo por donde nos deslizamos para llegar lo más rápido posible al camión. Si bajamos por las escaleras, nos podríamos tropezar. ¿Podemos deslizarnos también? ¡Claro que pueden! ¡Vamos a conocer al equipo! ¡Voy bajando! ¿Cómo saben si hay un incendio? Buena pregunta, joven. Para eso es esta computadora. El 911 nos dice dónde hay un incendio y la computadora nos indica cómo llegar más rápido. Caillou y sus amigos disfrutaron mucho de su lección en la estación, pero Caillou no podía esperar para dar una vuelta en el camión rojo. ¿Ya podemos montarnos en el camión de bomberos? Siempre que el bombero Steve diga que está bien. Bueno, si tú vas a ser un bombero, debes aprender a manejar el camión. Todos estaban maravillados viendo al bombero Steve enseñando todo lo que el camión podía hacer. En especial, Caillou y Leo. Primero, les mostró la manguera. Caillou pensó que era mucho más resistente que la que su papá usa para regar el jardín. Luego, el otro bombero se paró en la punta de la escalera a medida que ésta se alargaba más y más. Caillou la observó subir y bajar. El bombero Steve guardó lo mejor para el final. Bien, pequeño bombero. Ahora, a mover el interruptor de la sirena. ¿Qué hace la sirena? Presiona el botón y verás. Caillou no se lo esperaba. La sirena produjo un ruido estruendoso que le avisa a las personas que el camión se acerca. Caillou tuvo un día fantástico. No veía la hora de algún día poder ser un bombero de verdad. Caillou estaba en el supermercado con mami. Mami, ¿me cargas, por favor? Caillou, eres un niño grande. Puedes caminar solo. Pero no me siento bien. Caillou empezó a llorar. Él no se sentía bien. ¡Uh! Tienes la frente muy caliente. Creo que tienes fiebre. Caillou se acurrucó a su mami. Hmm. A ver, vamos a casa a tomarte la temperatura. Caillou no se sentía bien. Tenía gripe. ¿Cómo te sientes, Caillou? Me duele la garganta. Me parece que necesitamos ir hoy a ver al doctor. ¡No! Yo no quiero ver al doctor, mami. Es bueno ir al doctor cuando uno está enfermo. Ya verás que te sentirás mucho mejor. ¿Cómo estás, Caillou? Caillou no quería separarse de su mami. Todavía tenía un poco de miedo. A ver, una pajarito me dijo que estabas enfermo. Bien, eso tiene arreglo, pero necesito tu ayuda. Puedes usar mi estetoscopio para oír el corazón de tu mami. Caillou nunca había usado un estetoscopio. Estaba sorprendido escuchando los latidos del corazón de su mami. ¡Guau! Chévere, ¿no? ¿Te gustaría escuchar tus propios latidos? Caillou podía escuchar su corazón. Estaba maravillado. Ahora, ¿puedo escucharlo? La doctora Rose usó el estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones de Caillou. Caillou, ahora quiero ver dentro de tu oído. Con esta luz voy a mirar adentro para asegurarme de que todo esté bien. ¿Está listo? No te preocupes. No te va a doler. Puedes sostener mi mano si quieres. Caillou le agarró la mano a su mami mientras la doctora Rose lo examinaba. Ahora quiero ver si tu garganta está roja. Necesito que abras la boca así. ¡Ahhh! La doctora Rose abrió la boca grande, pero Caillou aún estaba un poco preocupado. ¡Es tu turno! Caillou abrió la boca muy grande y sacó la lengua. Mi niño, parece que estás resfriado, Caillou. Caillou se acurrucó a su mami. A él no le gustaba tener gripe. Tu mami ha hecho un buen trabajo cuidándote, Caillou. Ahora tienes que descansar y tomarte esta medicina. Te mejorarás muy pronto. Al día siguiente, Caillou ya se sentía mejor. Mami le trajo un vaso de agua. Pero no tengo sed. Es importante tomar mucha agua cuando estás enfermo. ¿Ahora te sientes un poco mejor? Veamos tu temperatura. Caillou, tienes que estarte quieto, mi amor. Caillou no podía estar tranquilo. Él quería jugar con sus juguetes. Parece que te estás mejorando. Caillou quería jugar al doctor con su osito. Simulaba que le tomaba la temperatura. ¿Cómo se siente Teddy, Caillou? Está un poco enfermo. Voy a tener que quedarme aquí para ayudarlo a que se mejore. Buena idea, Caillou. Es muy lindo de tu parte. A Caillou le encantó jugar al doctor con su osito. Él era feliz asegurándose de que Teddy se sintiera mejor. Era un día soleado y Mami y Papi querían darle una sorpresa a Caillou. Por eso dieron un viaje. Él tenía mucha curiosidad. ¿Dónde estamos, Mami? Pronto lo sabrás, Caillou. ¡Quiero saberlo ahora! Caillou se estaba aburriendo en el carro. Parecía que llevaban horas conduciendo. Caillou miró a su alrededor, pero no había nada cerca. Aquí no hay nada. ¿Dónde están los edificios? Este es un parque nacional, Caillou. No hay edificios. Sogo millas y millas de naturaleza y aire fresco. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un... ¡Pícnic! Caillou pensó que un pícnic sería genial. Él tenía mucha hambre. Cuando terminaron de comer, Caillou tenía tanta energía que no se podía estar quieto. ¿Podemos ir a explorar? ¡Quiero encontrar un león o un tigre! Me temo que aquí no hay esos animales, Caillou. Pero hay muchas ardillas y conejos acá. ¡Y ahora también hay un oso! ¡Chiri! A Caillou no le gustaba mucho tener que caminar entre los árboles. Pensó que era algo aburrido. ¡Con permiso! Caillou se volteó y vio a un señor vestido de forma extraña y con un gran gorro. ¡Hola! Soy Bob, uno de los guardabosques. Creo que se te cayó eso, jovencito. Caillou estaba confundido. ¿Por qué el hombre le devolvía su basura? ¡No! ¡Está vacía! ¡Ya no la necesito! ¿No deberías tirar basura en el suelo? Lo correcto sería botarla en el bote de la basura. ¿Por qué? Es que si todo el mundo tirara la basura en el suelo, el parque estaría muy sucio. Y algunos animales pensarían que es comida y se harían daño tratando de comérsela. A Caillou eso no le parecía bien. No quería hacerle daño a ningún animal. ¡Oh, no! Le prometo que le botaré en la basura. Esa es una buena idea. Aún mejor podrías reciclarla. ¿Qué es reciclar? Reciclar es usar cosas viejas para hacer nuevas, así como esa botella. Hmm. Papi, ¿el guardabosque Spa puede venir con nosotros? ¡Claro que sí! Caillou quería saber más acerca de la importancia de reciclar. ¿Cuáles cosas se pueden reciclar, Bob? Mira, se pueden reciclar latas, cartón, papel, vidrio y plástico. Pero debes recordar separarlos en distintos botes de basura. ¿Y qué pasa? Para reciclar algo, primero lo descompones y luego haces algo nuevo. ¡Oh! ¡Como un círculo que da vueltas y vueltas! Exactamente. ¡Bien hecho! Después de una larga caminata, Caillou y su familia estaban listos para volver a casa. Gracias por enseñarme a reciclar. Encantado, Caillou. Mira, aquí tengo algo para ti. Uno para ti y otro para Rosie. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Tarán! ¡Soy Caillou el guardabosques! ¡Adiós, guardabosques, Bob! ¡Espera! ¡Debemos mantener el parque limpio! A Caillou le encantó su paseo por la naturaleza y no veía la hora de volver a ser Caillou el guardabosques. Caillou y Leo se divertían mucho jugando juntos en el parque. Leo trajo su camión verde favorito para mostrárselo a Caillou. ¡Wow! ¡Leo, qué chévere está tu camión! ¡Mañana traeré el mío para echar una carrera! ¡Bien! ¡Pero el mío ganará! ¡Ya veremos! ¡Hora de irnos, Caillou! ¡Pero no me quiero ir! ¡Todavía estamos jugando! ¡Regresaremos mañana y así podrán terminar! ¡Bien! ¡Hasta mañana, Leo! ¡Adiós! Al día siguiente, Caillou no veía la hora de jugar con Leo y su camión en el parque. Se tiró de la cama y se cambió de volada. ¡Mamí! Caillou estaba cubierto de ronchitas rojas. No sabía qué eran, solo que le picaban mucho. ¡Mamí! ¡Oh, Dios! Parece que tiene varicela. ¿Varicela? Solo son pequeñas ronchas. No te preocupes. Pero recuerda no rascarte mucho, o se pondrán peor. Te voy a preparar un baño para que te sientas mejor. Mientras mami llenaba la bañera, Caillou se miró en el espejo. Trató de contar cuántas ronchitas tenía. ¡Ya está listo, Caillou! Caillou sabía que no debía rascarse, pero ¿cómo evitarlo? Caillou, no te rasques. ¡Pero me pica, mami! Si no te rascas y te bañas mucho, las ronchas pronto desaparecerán. Caillou se sentía mejor mientras se bañaba. Y al jugar con Patito se le olvidó la picazón. ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Cómo te sientes, Caillou? Ya estoy listo para salir de aquí e ir a jugar con Leo. ¡Ya no me pica! Lo siento. Hoy no puedes salir a jugar, Caillou. Estás enfermo. Necesitas descansar. Caillou estaba muy triste de no poder jugar en el parque con Leo. Después de todo, ya no le picaba. No puedes salir hasta que las ronchas desaparezcan. Si no, vas a contagiar a Leo. Caillou no quería contagiar a Leo, así que escuchó a su mami y regresó a la cama. Caillou se estaba cansando de esperar que las ronchas desaparecieran. Le costaba mucho no rascarse. Le picaban mucho. Caillou, ¿te estás rascando? No puedo evitarlo, mami. ¡Me pican mucho! Tengo una crema especial que puede ayudar. ¡Me haces cosquillas! Cuando mami terminó, sacó algunas calcomanías. ¿Para qué son, mami? Es una sorpresa. Mami pegó las calcomanías en el dinosaurio de Caillou. ¡Mi dinosaurio tiene varicela! Pronto mi dinosaurio y yo nos vamos a sanar. Entonces iré a jugar con Leo. A la mañana siguiente, Caillou se miró al espejo. Sus ronchas estaban desapareciendo. ¡Mami! ¡Ven a ver! ¡Qué bien, Caillou! Ya casi estás sano. Caillou le mostró a su mami que su dinosaurio también estaba mejor. ¿Mi dinosaurio y yo podemos jugar afuera? ¡Le quiero mostrar mi camión a Leo! Aún no, Caillou. Tienes que esperar a que la varicela desaparezca por completo. ¡Aww! Al día siguiente, todas las ronchas habían desaparecido. Caillou tomó su dinosaurio y su camión y corrió a dar las buenas noticias. ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren! ¡Tarán! Veo que tú y tu dinosaurio ya se sanaron. ¿Zep? ¿Ya puedo salir a jugar? Sí, Caillou. Después de desayunar, puedes despertar a Rosie. ¡Rosie! ¡Adivina! ¡Se me quitó la varicela! ¡Ya podemos! Ahora era Rosie quien estaba cubierta de ronchas. ¡Varicela! ¡Mami! ¡Ven pronto! Caillou sabía lo que le había pasado a Rosie. ¡Mira, mami! ¡Ahora Rosie tiene varicela! No te preocupes, Rosie. Yo te cuidaré. ¿No quieres ir al parque a jugar con Leo? ¡Oh, y no! ¡El Dr. Caillou va a cuidar a Rosie! ¡Aquí! Si te bañas mucho y no te rascas, se te perderán los. ¡Como a mí, mi dinosaurio! Rosie sabía que sanaría muy pronto con los cuidados del Dr. Caillou. Caillou y su familia iban camino a la granja del tío Félix. Caillou estaba muy contento. ¡Ya quiero ver todos los animales de la granja! ¡Muuu! ¡Cuac! ¡Tío Félix! Caillou le dio un gran abrazo a su tío. Él estaba muy feliz de verlo. ¡Qué jugo, Caillou! ¡Qué bueno que hayan podido venir a la granja! ¿Listos para ver los animales? ¡Estoy emocionado! Había muchas ovejas peludas en el granero. ¿Sabes cómo dicen las ovejas, Caillou? ¡Pah! 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 ¡Así es! El tío Félix y Caillou les dieron de comer a las ovejas. ¡Esa es tan pequeña! ¿Puedo tocarla? Por supuesto, Caillou, pero con cuidado. Es solo un bebé. ¡Guau! ¡Es muy suave! Luego, Caillou vio algunas vacas en el pasto cerca del granero. ¡Tiene la nariz mojada! ¿Dónde están los caballos, tío Félix? ¡Quiero ser un vaquero! Tío Félix caminó hacia el prado y silbó. Enseguida, un caballo vino galopando. ¡Este es Harry! ¡Harry, el caballo! ¿Puedo mandarme? ¡Por fa! Caillou nunca se había montado en un caballo. Él saltó y galopó imitando a un caballo. ¡Uy! ¡Seguro que sí, mijo! Subido y sujetado del caballo, Caillou se sintió como todo un vaquero, mientras tío Félix alaba la rienda y los guiaba. ¡Hija! Caillou galopó hacia el granero. Allí siguió divirtiéndose fingiendo ser un caballo. ¡Eso fue muy divertido! ¡Me encanta Harry, el caballo! Caillou oyó un sonido raro. No sabía de dónde provenía. ¿Qué fue eso? ¡Una mamá cerda! ¡Mira todos sus bebés! Los cerdos se daban un baño de lodo. Caillou se acercó para ver de cerca. A los pequeños les dicen cerditos. ¡Esto es muy divertido! Mientras Caillou observaba, tío Félix condujo su tractor rojo. Como no podía conducir, se entristeció un poco. ¿Por qué no puedo manejar, mami? Solo los granjeros adultos como el tío Félix pueden manejar tractores. A mami se le ocurrió una idea para alegrar a Caillou. De su cartera sacó el tractor rojo favorito de Caillou y se lo pasó. Aquí tienes, Caillou. ¡Es igual que el del tío Félix! ¡Guau! Tu tractor se parece mucho al mío. Pronto te convertirás en un granjero. ¡Yipi! En el granero, Caillou vio algunas gallinas. Él trató de atraparlas. A Caillou le gustaba ver las gallinas. Ellas picaban el suelo con sus afilados picos. Una de ellas se comió una lombriz. ¡Uy! ¿Quieres ver el gallinero, Caillou? Quizás encuentre huevos. ¡Tarán! ¡Guau, Caillou! ¡Excelente, mijo! ¡Eres un gran granjero! Caillou se divirtió mucho en la granja con el tío Félix. No veía la hora de regresar y volver a ver a sus amigos los animales. Hoy, Caillou y su mami iban a trabajar en el jardín. ¿Qué estás mirando, Caillou? ¡Hay una arruga! ¡Se está comiendo esta hoja, mami! ¡Y es una arruga pequeñita! Eso es porque ella está pequeña ahora, pero pronto va a ser una fuerte mariposa. Para ello, debe comer mucho. Caillou se acercó a la oruga, pero era tan pequeña que no podía entender cómo era posible que se convirtiera en mariposa. ¿Qué haces, Caillou? Su amiga Sara lo observaba a través de una abertura en la verja. Estoy tratando de ver esta oruga, pero es muy pequeña. ¿Podemos usar mi lupa, Caillou? ¿Qué es? Pues una lupa es una cosa que se usa para que las cosas pequeñas sean grandes. Caillou vio a través de la lupa y se rió. La cara de Sara se veía mucho más grande. ¡Ja, ja, ja! A Caillou le gustó ver la oruga a través de la lupa. Hasta podía ver cómo movía sus patitas. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a jugar a los exploradores! Caillou pensó que esa era una buena idea. Se arrodilló y Agatha se empezó a explorar. ¡Guau! ¡Un gran monstruo de la jungla! Caillou observó la mariposa gigante. Era tan colorida. ¡Es muy grande! Debió haber comido muchas, muchas hojas. Caillou quería continuar observando la mariposa, pero ésta se fue volando. ¡Regresa, mariposa! ¡La jungla es más densa allá! ¡No puedes entrar, Caillou! ¡Si no puedo cruzar, me meteré por debajo! Caillou se dobló lo más que pudo y gateó jardín adentro. Caillou volvió a ver la mariposa. La mariposa estaba sobre un feroz león que dormía rendido. ¡Con cuidado para no despertar al león dormilón! ¡Oh, no! El león despertó con un gruñido y asustó a la mariposa, haciéndola volar hacia las profundidades de la jungla. ¡Ya te tengo, mariposa! Un ruido estruendoso en el cielo espantó tanto a Caillou como a la mariposa. ¿Qué fue eso? Caillou tenía mucho miedo y salió corriendo lo más rápido que pudo de la jungla. ¡Sara! ¡Sara! ¡Mami! ¡Sara! ¿Escucharon ese ruido? No te preocupes, Caillou. Fue un trueno. Significa que va a llover. ¡Pero asustó a mi mariposa! Está bien, Caillou. Mira, la oruga de esta mañana hizo un capullo. Mami le mostró a Caillou un frasco con un capullo dentro. Caillou usó la lupa para verlo mejor. ¿Qué es un capullo, Mami? Cuando una oruga hace un capullo, es porque pronto va a ser una mariposa. ¡Guau! ¡Pronto tendré una mariposa para mí solo! ¡Guau, Caillou! ¡Es genial! Caillou se divirtió mucho explorando en la jungla y buscando mariposas. Y no veía la hora que el capullo se abriera para volver a jugar. ¡Gracias!